Sigamos un poquito platicando de esta herramienta que se llama Digital Marketing Center, ya está disponible para cualquier persona que le interese la dirección, la verdad es que buscan el buscador, no me acuerdo ni siquiera cuál es la dirección, y ya se pueden inscribir y nosotros nos inscribimos y ahorita la vamos a explorar un poquito para que vean qué capacidades tiene esta nueva herramienta. ¿De qué trata? Bueno, básicamente la intención es darle una herramienta a la PyME, principalmente a la PyME, para poder hacer un control center, un lugar para gestionar sus redes sociales, darle seguimiento a sus redes sociales, y también, y como que principalmente para controlar las publicaciones que puedan hacer tanto en motores de búsqueda como en, digamos, en las propias redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que dice el artículo? Bueno, pues el artículo dice que van a poder conectar sus redes sociales y van a poder gestionar campañas en búsqueda tanto en Microsoft, en Google, que van a poder también gestionar sus campañas de Twitter, de Facebook y de Instagram. Esta plataforma ya la estaban piloteando con algunas empresas, no está abierta al público en general, y pues según el desarrollo, según lo que comenta esta nota, deberías de poder dar un seguimiento mucho más fácil y poder crear las campañas de una manera mucho más fácil, porque están integrando inteligencia artificial, lo que les va a facilitar, por ejemplo, la creación de las campañas, ¿no? Si ustedes le están dando mucha vuelta y no se les ocurre, lo que hace este Digital Marketing Center es de que tú le dices cuál es la página web tuya, va, se conecta a tu página web, con base en eso, agarra y desarrolla unas propuestas, básicamente, para tus campañas, tanto en redes sociales, como en los propios motores de búsqueda. Aquí hay una pequeña, unas pequeñas recortes de cómo se ve el motor de búsqueda, más bien el seguimiento de una campaña en el Digital Marketing Center, te permite también el control de los términos de búsqueda, al igual que los propios anuncios, con inteligencia artificial, te permite hacer toda la selección de los términos de búsqueda y a partir de ello, pues, generar toda la configuración de tu campaña hacia los motores de búsqueda y también te permite darle gestión a las propias redes sociales, ¿no? Dar respuesta a las redes sociales. Ahorita la vamos a explorar, este piloto está abierto, bueno, este beta está abierto para Estados Unidos, única y exclusivamente. Aún así, pues, nos inscribimos y como quiera ahí estuvimos picando. ¿Y será que nada más la cuestión de las ads son para Estados Unidos? Porque yo también me inscribí y colgué mis redes sociales y sí me dice, dale. Pero es para las ads. No, sí, es que, sí, exacto. Si tú quieres hacer una campaña, ahí es en donde te vas a atorar. Ese es el tema, ¿no? Pero, de hecho, tú leístes una nota semejante, no sé si hablan de la misma herramienta, que para que lo complementes y luego le damos una navegada, ¿no? Sí, sí. Pues, básicamente, lo que estaba revisando es que, precisamente, esta herramienta es para las pequeñas, medianas empresas. Ahorita está gratis. Ya avisaron que van a cobrar. Entonces, para utilizarlo ahorita. Y puedes conectar hasta 10 redes sociales. La verdad es que yo estoy muy pegado a esto de las ads y las campañas. Este, pero sí, por ejemplo, pues, te permite hasta 10 redes sociales. Lo que yo vi, y no sé si me convence o no, y voy a poner mi banner de esto tiene que ver con mi opinión personal. Es que yo utilizo una herramienta similar a esta. Este, se llama Buffer, Gol. Este, y la diferencia es que aquí en lo de Microsoft, nada más hasta la fecha, me deja conectar como una fanpage, una Instagram que esté configurado como business, y lo otro, no me acuerdo, hay una tercera, ayúdenme, Facebook, la fanpage, ah, lo de Twitter. El Twitter, sí. Entonces, en ese lado lo veo un poco limitado porque, por ejemplo, las otras herramientas, al menos desde la parte de Facebook, puedes también agregar tu perfil personal o puedes agregar un grupo que hayas creado que es diferente a la fanpage. Entonces, sí te da como que un poquito más de herramientas de dónde poder estar trabajando. Entonces, bueno, pues, lo padre es que puedes agendar tus publicaciones. Yo así le hago un lunes, preparo lo de toda la semana y ya se me olvida, ¿no? Entonces, esa parte también está padre. Ayuda para esta gestión de las redes sociales. Así le haces, yo voy a ver si dices, listo, pum, pum, bien, punto, en serio. Esto se va a poner bueno. Efectivamente, vamos a poner a comparar cuál da mejor, ¿no? ¿O qué? Pues mira, ahí les va, ¿no? Digo, ya que aprovechaste, si tú mencionas, si pones otra vez el letrerito ahí abajo, de hecho, esto está súper, súper padre, pero, por ejemplo, aquí va una notita complemento, y es que en el caso de, en el caso, dejé de compartir en lugar de compartir. En el caso de Google, pues fíjate que Google no se queda atrás, ¿no? Y sabemos que Google lleva bastantes años en este temita. Y hay otra notita aquí que dice, oye, si tú tienes Google Ads, ya se agregó una, digamos, una manera diferente de hacer campañas. Esta manera diferente de hacer campañas se llama Performance Max, ¿ok? No voy a leer la nota, pero nada más vean con el puro titular, ¿no? Video Action Out of Beta, o sea, que ya está para todo el público en general. ¿Qué significa esto? Que tú le dices, oye, aquí tengo unos videos, y estos videos, edítalos como tú quieras y conviértemelos en anuncios. Entonces, no solamente hace todo lo que se supone que está haciendo la inteligencia artificial de Microsoft en el Digital Marketing Center, sino además, le dice, agarra y dice, ok, dame tu página web, dame tu canal de YouTube, y dime si te interesa algún video, y pluk, yo te hago los anuncios, tú no te preocupes por nada, ¿no? Eso me interesa, me interesa. Tómala.